Pandilla PBR, aquí todopoderoso. Me recibe. Cambio. Podían ascenderme a comandante por esto. Y la verdad es que ya no me sentía parte de su ejército. Todo el mundo quería que lo hiciera. Él más que nadie. Tenía la impresión de que él esperaba que yo le quitara el dolor. Solo quería morir como un soldado. Con la cabeza alta. No como un pobre y vil renegado sin honor. Hasta la propia jungla deseaba su muerte. Porque era de ella de donde emanaban sus órdenes. ¡Suscríbete al canal! 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 Entrenamos jóvenes para dispararle a la gente. Pero sus jefes no les dejan escribir Joder, en los aviones porque es obsceno. Joder, en los aviones. Joder, en los aviones. El horror.